Bueno, entonces miren, cuando aplicamos varias cargas sobre un elemento, por ejemplo aquí estoy mostrando que se aplicó la carga F1, la carga F2, la carga F3, sobre este elemento se generan unos esfuerzos cuando el elemento está en equilibrio o cuando el elemento está trabajando se me generan en las moléculas internas unos estados de esfuerzo debido a esas cargas F1, F2, F3 y bueno, todas las cargas que hay sobre el elemento entonces internamente hay unos esfuerzos ¿Cómo uno calcula los esfuerzos internos? Pues, en todas las moléculas, la cantidad de esfuerzo, si yo escojo aquí varias moléculas la cantidad de esfuerzo es diferente, ¿no? depende de la posición de la molécula con respecto a las cargas y depende de la geometría del elemento, del material del elemento hasta de la textura del elemento dependiendo de eso, cada molécula de esa soporta un valor de esfuerzo si yo quisiera saber, por ejemplo, en esta sección donde se hizo un corte y dentro de esta sección, en este punto, por ejemplo llamémoslo a ese punto, el punto H ¿Cuál es su nivel de esfuerzo? ¿Cuál es su valor de esfuerzo sobre ese punto H? con respecto a esas cargas esas cargas, ¿cuánto nivel de esfuerzo le generan al punto H? bueno, entonces para hacer eso lo primero que se hace es un trabajo estático y el trabajo estático es sacar un sistema equivalente interno equivalente que es el que me está generando el equilibrio es decir, si hay unas fuerzas externas F1, F2, F3 internamente las moléculas también están generando unas fuerzas digámoslo así, para contener esas fuerzas externas ¿Cuántas fuerzas están generando internamente? pues depende de la sección y entonces yo lo que hago es tomar mi sección de estudio y en esta sección de estudio sacar el sistema interno equivalente a este grupo de fuerzas externas ¿en qué consiste ese sistema equivalente? aquí está mostrado el sistema equivalente en 3D equivale a tres cargas fíjese bien la carga BY esta carga la carga vertical BY esta carga BZ pero adicionalmente hay una carga axial o sea cargas en tres direcciones en la dirección XYZ pero aquí no lo vamos a ver tanto como cargas en tres direcciones sino que voy a clasificar esas cargas en dos tipos de cargas esta carga BY y esta carga BZ que se llaman cargas transversales y se llaman transversales porque van perpendiculares fíjese van perpendiculares esta va perpendicular al eje del elemento en este caso en esta sección este sería el eje del elemento fíjese que esa carga forma 90 grados con respecto a ese eje pero esta otra carga fíjese también forma 90 grados con respecto a ese eje entonces estas dos se llaman cargas transversales y hay otra carga que va en la dirección del elemento mírenla esta P va en la dirección del elemento se llama una carga longitudinal o una carga axial ¿listo? entonces dentro de mi sistema equivalente interno siempre voy a sacar tres cargas dos transversales y una axial pero adicionalmente a las tres cargas también debo sacar los momentos porque el hecho de que yo aplique las fuerzas F1, F2, F3 generan sobre mi elemento ¿qué? que se me curve que me trate de tomar ciertas curvas esas curvas lo que hace es que acá se generan unas flexiones miren unos momentos que nosotros los habíamos estudiado como momentos flectores y entonces ahí está aquí por ejemplo el momento flector MZ que es esta curva aquí con esta flecha el momento flector MZ que trata de curvar como a ese elemento trataría de curvarlo así miren si cogiera todo mi elemento trataría darle esa curva pues si dibujara toda la sección del elemento trataría de curvármelo en esta forma miren como si lo cogiera y le hiciera eso pero hay otro momento también que trata de curvarlo pero en otra forma entonces vamos a hablar del momento en Y el momento en Y es este y fíjense que está dirigido así ¿cómo trata de curvarme a mi elemento? entonces trata de curvarlo así entonces si yo viera mi elemento en vista superior él esa ese momento MZ trataría de darle la curva en ese sentido alrededor del eje Y y hay otro momento que no está ahí catalogado como momento sino que dice T y se trata de este torque es un momento pero es un momento torsor ¿qué trata de hacerle a mi elemento? pues sencillamente trata de coger este ejecito que usted ve acá y trata de retorcerlo trata de retorcerlo allá y entonces siempre el sistema equivalente que yo saque debido a las cargas externas en la sección de estudio debe contener tres fuerzas y tres momentos esos momentos también los voy a clasificar así como clasifique las cargas voy a clasificar los momentos este momento en Y que está mostrado acá al igual que este momento en Z que está mostrado acá se llaman momentos flectores porque tratan de curvar a ese ejecito y este momento que está mostrado con la letra T que es un momento torsor o un torque tratan es de retorcerlo no lo tratan de flexionar de curvarlo sino de retorcerlo ¿listo? y entonces el sistema equivalente va a consistir en tres cargas y en tres momentos las tres cargas recuerden las clasificamos como dos transversales y un axial los tres momentos los clasificamos como dos flectores y un torsor ¿listo? bueno y aquí está separado fíjese estamos diciendo que todo esto todo esto lo vamos a separar en estos dos en la suma de estos dos ¿por qué está separado así? resulta que aquí está tomado fíjese el momento en Z el momento en Y y la carga axial resulta que estos tres me generan esfuerzos de tipo normal recuerden que los esfuerzos normales los trabajamos con la letra sigma entonces los momentos flectores MY y MZ y la carga axial P me generan esfuerzos normales ¿y por qué me generan esfuerzos normales? entonces si vamos aquí al estudio cuando yo aplico el momento en Y fíjese el momento en Y ¿qué le trata de hacer a mi elemento? a mi eje que estoy tomando como referencia trata de curvarlo ¿cierto? ¿cómo lo trata de curvar? pues habíamos dicho que lo trata de curvar en esta manera ¿cierto? bueno lo trata de curvar en esa manera de llevar esa curva así resulta que las moléculas de este elemento tengo un grupo de moléculas por este lado y otro grupo de moléculas por este lado si usted trata de curvar el elemento así ¿qué pasa con las moléculas de acá? por ejemplo tomemos la molécula M de la parte exterior ¿cómo queda? ¿en estado de tensión o en estado de compresión? tensión ¿y las de adentro ¿cómo quedan? compresión recuerde que la tensión y la compresión son esfuerzos normales entonces como este MY causa esfuerzos normales por eso está ahí puesto ahora ¿qué pasa con MZ? exactamente lo mismo ¿no? el movimiento en Z trata de curvarme si yo pudiera ver esto me lo curva así desde arriba ¿cierto? me le da una curvatura así ¿qué pasa con las moléculas de encima? aquí encima colocamos a M ¿y qué pasa con las moléculas de acá abajo? ¿qué pasa con las moléculas que están en la parte superior del elemento? quedan en compresión ¿y qué pasa con las moléculas de abajo? quedan en tensión luego el momento en Z ¿qué genera? tensión compresión y esos son esfuerzos normales bueno entonces ya sabemos por qué esos dos momentos están ahí puestos y por qué esta carga P está puesta ahí entonces en la manera como está actuando P fíjense está actuando hacia afuera ¿qué le hará a las moléculas acá de esta cara? tensión ¿cierto? las pone en tensión y entonces estas tres los dos momentos y la fuerza son los encargados de generar los esfuerzos normales más fíjense que esos esfuerzos normales o esa combinación de esfuerzos voy a sumar los esfuerzos normales más los esfuerzos que me producen estas otras tres ¿qué tengo ahí en esas tres? tengo una carga BZ tengo una carga BY ¿qué genera la carga BZ y qué genera la carga BY ¿qué le trata de hacer a mi elemento? son cargas entonces si yo tomo un elemento así fíjense tomaré mi elemento así y supongamos que este elemento lo apoyo acá y que esto fuera de yeso y yo le aplico una carga así ¿qué le pasará ahí a ese elemento? se fractura entonces voy a decir que queda sometido a una situación de cortante ¿listo? entonces BY me le genera un cortante ¿cómo es ese cortante? vertical ¿y qué hace BZ? exactamente lo mismo pero el cortante va en la dirección horizontal ¿y qué pasa con el torque? ¿qué pasa cuando usted toma un elemento y le empieza lo empieza a retorcer 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 pues que el elemento acaba por fracturarse en esta sección o sea que también sufre cortante entonces estos tres son los encargados de darme los esfuerzos cortantes ¿quiénes me entregan esfuerzos cortantes? las dos cargas transversales BYBZ y el torque ellos me entregan esfuerzos cortantes ¿listo? ¿cómo se calculan esos esfuerzos? entonces vamos a recordar acá cómo yo calculo los esfuerzos normales entonces los esfuerzos normales aquí los voy a calcular como la suma de ojo voy a sumar tres cosas como son tres los elementos que me generan esfuerzos normales pues voy a sumar esos tres esfuerzos primero el esfuerzo producido por la carga axial P cuando es carga axial el esfuerzo normal debido a carga axial se calcula como la carga sobre el área más como el otro otro es el momento en Y entonces el momento en Y dijimos que me generaba esfuerzos normales de tensión y compresión en las moléculas de mi elemento en un lado me genera tensión en el otro lado me genera compresión los esfuerzos normales por flexión los calculo como MC sobre I en este caso si estoy hablando del momento en Y entonces hablaré de el momento en Y y el I que tomaré sería el IY y el C será el radio de ese eje bueno recuerde que esto puede ser positivo o negativo dependiendo si está en tensión o compresión más igual puede ser positivo o negativo el otro momento que me genera estados de esfuerzos normales que es MZ entonces será MZ por C sobre IZ bueno y la suma algebraica es decir hay que tener en cuenta si es tensión compresión la suma algebraica de todo eso me entregará el valor del esfuerzo normal y ¿cómo hago para el esfuerzo cortante? entonces igual el esfuerzo cortante está generado por tres elementos dos cargas y el torque el esfuerzo cortante lo voy a calcular como entonces fíjense recuerde BY y BZ se llaman cargas transversales y el cortante debido a una carga transversal se calcula como BQ sobre I T más más el cortante debido a la torsión debido a este torque se calcula como T el torque por C sobre J el segundo momento polar de inercia y el primer momento de inercia ¿listo? recordemos que J equivale a dos veces I primero y segundo momento de inercia bueno y esta es la forma como yo voy a calcular los esfuerzos cortantes obviamente como hay dos cargas transversales cada carga transversal genera un cortante pues aquí también puedo sumar hasta tres términos bueno y fijémonos acá fíjense que acá están evaluando dos puntos el punto H y el punto K ¿qué dijimos? que generaban estos tres elementos esfuerzos normales ¿cierto? normal quiere decir perpendicular fíjense la dirección de este esfuerzo ¿cómo es con respecto a esta sección transversal? ¿qué ángulo forma? 90 grados o sea ¿qué es qué? perpendicular ¿no? y por eso se llama esfuerzo normal porque forma 90 grados con respecto a la sección entonces entre la sección y el elemento hay 90 grados y los esfuerzos normales fíjense que son esfuerzos en X esfuerzos en X van a lo largo de este que va a ser mi eje X listo esfuerzos normales perpendiculares a la sección que yo hice corte y son producidos por los dos momentos flexores y por la carga axial y los cortantes bueno ojo que hay dos clases de cortante ¿no? está el cortante producido por la carga transversal y está el cortante producido por el torque ¿cómo es aquí el cortante producido por la carga transversal? entonces vean una cosa si yo veo VY VY es vertical el cortante que me produce es un cortante vertical que es este cortante listo VY es una carga vertical me produce un cortante vertical que es este cortante mostrado acá pero ese cortante ¿por qué la carga para arriba y el cortante se muestra para abajo? ¿por qué resulta que el torque también produce cortante? ¿y en qué dirección produce el cortante? entonces el torque produce el cortante en una dirección tangencial al punto que yo esté evaluando quiere decir que si estoy evaluando este punto K miren este punto K y esto está girando esto está girando en este sentido ¿listo? cuando yo paso por aquí la dirección tangencial va hacia abajo va vertical quiere decir que este es el cortante o de esta manera es como yo voy a dibujar el cortante debido al torque y como ese es vertical y la carga VY también es vertical entonces de esos dos saldrá un resultante y aquí me colocaron el resultante de esos dos que está OXY ¿qué pasa en H? entonces si yo evalúo lo que pasa en H ese cortante que se muestra aquí TAU XZ es el resultante de dos cortantes ¿cuáles cortantes? el cortante debido a la carga BZ que fíjense que esa carga va en esa dirección la dirección Z positivo y el cortante debido al torque nuevamente pero exactamente de igual manera si yo evalúo en H el cortante debido al torque como el torque va en este sentido de rotación el cortante ahí viene en ese sentido y como la carga BZ va en este sentido pues fíjense que el resultante es la suma de esos dos y va en ese sentido ¿cierto? bueno ahora las letricas ¿cómo manejamos las letricas? fíjense que dice cortante XZ y abajo dice cortante XY son diferentes los esfuerzos normales es una sola letra esfuerzo normal perpendicular a la sección o sea el eje perpendicular a esa sección es el eje X ¿listo? porque acá si nos vamos aquí tenemos el eje Y aquí tenemos el eje Z y el perpendicular ojo esa sección esta sección transversal está en el plano YZ y el perpendicular es ¿quién? X el perpendicular es el eje X los esfuerzos normales pues son los perpendiculares por eso yo hablo de esfuerzos en X esfuerzos normales en X ¿listo? acá ¿cómo funcionan las letricas? ojo ¿qué sección hemos cortado? o ¿qué? mejor ¿qué eje es perpendicular a la sección? el eje X entonces la primera letrica me indica esta ¿si la ven? me indica el eje perpendicular a la sección y la segunda letrica entonces fíjese arriba la segunda letrica ahí es que Z me indica la dirección del cortante entonces este cortante va hacia el eje Z entonces por eso está Tao X Z mientras que abajo fíjese Tao X pero la carga en qué sentido va o el cortante en qué sentido va en Y entonces por eso ahí dice Tao XY ahí no hay necesidad de colocar Y negativo ¿no? simplemente Tao XY en dirección del eje Y bueno entonces la pregunta es ¿los esfuerzos normales o el valor del esfuerzo normal es el mismo en el punto H en el punto K en el punto C o en un punto por acá dentro de esa sección tienen el mismo valor? la respuesta es no no por lo siguiente resulta que si usted ve acá este momento en Z me afecta a las moléculas de la parte superior y de la parte inferior pero a las moléculas laterales no las afecta a las de los lados no las afecta ¿por qué? recuerden que aquí hablamos del eje neutro y el eje neutro es un eje donde las moléculas que están sobre ese eje no sufren variación de esfuerzo en cambio las moléculas que están en la parte superior por ejemplo acá estarían en máxima compresión y las de abajo en máxima tensión quiere decir que esto estaría debido a ese momento en Y en máxima compresión aquí este de abajo en máxima tensión pero este K no estaría soportando esfuerzos debido a ese momento en Y luego a pesar de que estoy dentro de toda esta sección cada molécula soporta un valor diferente de esfuerzo dependiendo de cómo está siendo afectada por los momentos y por las cargas ahora en el siguiente gráfico podemos observar ya el dibujo el dibujo de los esfuerzos sobre el elemento entonces fijémonos esta molécula aquí H ¿cómo quedó sometida? entonces quedó sometida a un conjunto de esfuerzos cortantes los esfuerzos cortantes están dibujados con estas flechitas esta flechita esta flechita me muestra esfuerzos cortantes igual que esta flechita y que esta flechita bueno los esfuerzos cortantes se dibujan en pares de flechas entonces fíjense este par bueno hagámoslo aquí este par así mire está simbolizando el cortante y debe haber un mismo par en el otro extremo o sea otras dos flechitas iguales llegando al punto esa es la simbolización del esfuerzo cortante ¿en qué plano? en el plano X Z aquí está diciendo mire ese está en el plano X Z acá la molécula el esfuerzo cortante fíjense que es esta flechita con esta flechita acá y llegan aquí igual el par de flechitas eso es la simbolización de esfuerzo cortante ¿en qué plano está? en el plano XY ahí está simbolizado ¿cierto? en el plano XY y los esfuerzos normales están simbolizados por estas flechitas miren esta flechita y esta flechita ¿qué le harían a ese cuadrito? a esta molécula la pondrían en estado de qué? de tensión igual acá tensión pero ¿en qué dirección? X entonces esfuerzos normales en dirección X y acá miren el esfuerzo normal es esta flechita y esta flechita ¿qué le hacen aquí a mi molécula? lo ponen en tensión en dirección o a lo largo del eje X y entonces ahí están mostrados los esfuerzos normales y cortantes recuerde que para el punto H y para el punto K tienen valores diferentes en tensión en tensión y en tensión